Cuando eres niño, no hay nada más emocionante que la idea de tropezar con algún tipo de pasadizo secreto. Desde pasajes de Holmes hasta la ruta de escape del Chapo. Estos son 20 pasajes secretos alucinantes que realmente existen. Número 20. Túneles secretos debajo de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza ha desconcertado y fascinado durante mucho tiempo tanto a los arqueólogos como al público en general. Recientemente, esta enorme estatua le ha dado a la gente aún más motivos para entusiasmarse, ya que se ha revelado que hay tres túneles secretos escondidos dentro de la Esfinge. Eso es genial. Pero, ¿cómo podrá alguien descubrir qué hay dentro de estos túneles? ¿Crees que hay algo ahí dentro? De todos modos, desde el descubrimiento de que existen estos túneles, las especulaciones sobre la Esfinge han seguido creciendo. Durante mucho tiempo, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que haya una enorme cámara secreta debajo del monumento. Una de las cosas que creen que podría haber allí abajo es la sala de registros, una biblioteca antigua e importante. Pero como todas estas cosas, ha sido más fácil generar ideas que demostrar que hay algo ahí. Aunque no han encontrado ninguna de las habitaciones secretas, sí han desenterrado los túneles. Uno fue encontrado en 1937 por un ingeniero francés que fue a buscar un tesoro dentro del monolito, y el segundo fue encontrado en el lado norte, y se creía que alguna vez contuvo una gran cantidad de tesoros. El tercero sería desenterrado en el siglo XIX por un explorador italiano mientras excavaba delante de la Esfinge. Parece que el enigma de la Esfinge es solo parte de su atractivo perdurable. La idea de que aún no ha revelado todos sus secretos, sigue siendo tentadora hasta el día de hoy. Número 19. Pasajes de H.H. Holmes. Así que este tipo, H.H. Holmes, era un hombre realmente malo. De hecho, fue un prolífico asesino en serie. Entonces, ya sabes, una de las peores personas del mundo a finales del siglo XIX. H.H. Holmes todo el tiempo no tramaba nada bueno. Era conocido por ser un estafador, un bígamo y un individuo desagradable, además de todos los asesinatos que parece haber estado cometiendo. Se mudó a Illinois y compró un terreno en el que había construido un edificio usado mixto de dos pisos, que tenía una combinación de apartamentos y espacios comerciales. Nunca pagó ni un centavo por el costo de este edificio, y el contratista lo demandó. Pero de alguna manera el trabajo continuó. La gente del vecindario comenzó a llamar Castillo al edificio cuando se terminó en 1891. Luego, Holmes colocó anuncios en los periódicos sobre trabajos y alojamiento para mujeres jóvenes, y también anunció que estaba buscando esposa. Muchos de los empleados comenzaron entonces a desaparecer. Añadió un tercer piso al edificio, y en 1893, la Feria Mundial de Chicago atrajo visitantes a la ciudad. Holmes abrió este edificio como hotel, y nunca más se volvió a ver a muchos de sus huéspedes. La mayoría de ellos se remontarían al castillo donde se había detenido el rastro, y pasó a cometer muchos más delitos, y finalmente fue encarcelado. Fue entonces cuando se reveló el alcance de la rareza en el castillo. El segundo piso del edificio era un elaborado y horripilante laberinto, donde había pasadizos secretos, trampillas, tabiques falsos, puertas que conducían a ninguna parte, y 35 habitaciones sin ventanas, y todo un esquema de montaplatos para ayudarle a mover los cuerpos de sus víctimas al sótano. Número 18. La casa de Anna Frank, Países Bajos. Cuando los nazis ocuparon Europa durante la Segunda Guerra Mundial, arrestaron y asesinaron a unos 6 millones de judíos durante uno de los periodos más horribles y oscuros de la historia. Anna Frank era una niña durante esa época terrible, y ella y su familia eran judíos. Estaban escondidos en la parte trasera de la sede de la empresa de su padre, en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, ocupados por los nazis. La familia y otros cuatro amigos judíos intentaron permanecer escondidos en el espacio del anexo secreto, detrás de una estantería que ocultaba la puerta. Anna llevó un diario durante su estancia en el escondite, que se ha convertido en un libro que se ha publicado durante generaciones y que cuenta la historia de la familia y su destino. Finalmente fueron descubiertos y enviados a campos de concentración. Todos murieron excepto el padre de Anna, Otto. Luego regresó a Ámsterdam después de la guerra, y descubrió que el diario de Anna se había salvado. El escondite de Frank es ahora el museo de Anna Frank en Ámsterdam, donde también se guarda su diario original. Número 17. Túneles secretos de Gaddafi Muammar. Gaddafi, el ex dictador de Libia, vivía en un enorme complejo en la capital libia de Trípoli. Era un lugar famoso durante los días en que Gaddafi gobernaba, y luego se convirtió en una fuente de fascinación después de que fue derrocado del poder en 2011. Después de que los rebeldes invadieron el complejo en el verano de 2011, antes de que lo capturaran y lo mataran, y su familia escaparon del complejo, y luego se dieron a la fuga. El método para escapar parecía haber sido el complejo sistema de túneles subterráneos y búnkeres que fue descubierto en los días posteriores al colapso del régimen. La gente empezó a llegar al recinto para echar un vistazo a la guarida del ex dictador, por así decirlo. El turismo parece un resultado improbable de tal circunstancia, pero había mucho que ver aquí. La principal zona de interés era una trampilla en el suelo que conducía a la parte subterránea de la residencia. Resultó ser un área enorme y extendida debajo de una gran parte de la ciudad de Trípoli. Y había interminables pasillos que conducían a pequeñas habitaciones, diferentes corredores que se bifurcaban en muchas direcciones. Era un laberinto de enormes proporciones. Número 16. La sala de lectura, Austria. La sala estatal de la Biblioteca Nacional de Austria tiene que ser una de las bibliotecas más ornamentadas del mundo. Construida entre 1723 y 1726, la biblioteca tiene dos alas unidas por una cúpula. Está dorada, cubierta de frescos y mosaicos, y repleta de libros, estatuas y bustos encuadernados en cuero. Pero también tiene un secreto escondido interesante. Algunas de esas estanterías del suelo al techo se deslizan para revelar salas de lectura secretas conocidas como cámaras estelares. Se llaman así porque los libros que se guardan en los estantes secretos están marcados con una estrella. Estas cámaras estelares han sido objeto de muchas leyendas y cuentos a lo largo de los años, fascinando a los visitantes y estudiosos por igual. Pero, ¿qué opinas de esta especie de biblioteca mágica? Después de todo, es un libro, el paraíso de los nerds, y un pasaje secreto mucho más acogedor de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no crees? La Biblioteca Nacional de Austria no solo guarda tesoros literarios invaluables, sino que también ofrece una experiencia única, que combina la historia, la arquitectura y el misterio en un solo lugar. Es un destino que no solo atrae a los amantes de los libros, sino también a aquellos interesados en la historia y la cultura austriaca. Número 15. La entrada secreta del Castillo de Nottingham. En lo profundo de las entrañas del Castillo de Nottingham, hay una serie de lugares extremadamente oscuros y siniestros, que probablemente estén llenos de fantasmas y demonios. Estos rincones misteriosos han sido testigos de siglos de historia. Es un largo y tortuoso camino que baja los 300 escalones hacia los sombríos túneles y cuevas que datan de la época medieval. Estos pasadizos y cavernas ahora solo se pueden ver en visitas guiadas, las cuales ofrecen una visión fascinante y escalofriante del pasado. Estos túneles subterráneos fueron usados para varios propósitos, algunos no saludables. Algunas cuevas eran celdas para prisioneros en condiciones miserables, en la oscuridad y humedad, sin esperanza de escapar. Y luego están los diversos pasajes secretos y entradas alternativas al castillo que se utilizaron desde la época medieval. Estos pasadizos permitían la entrada y salida discreta de personas, lo que probablemente fue útil en tiempos de asedio o conspiración. Además del lado más siniestro de las cosas, hay espacios prácticos, como bodegas, convenientemente a una temperatura constante de 14 grados centígrados, ideales para almacenar vino y alimentos. Otros espacios pudieron haber sido utilizados como capillas, donde los habitantes del castillo podían rezar y buscar consuelo espiritual, alfarerías donde se fabricaban utensilios de cerámica esenciales para la vida diaria, y hornos donde se cocinaban alimentos para la comunidad. Así, el castillo de Nottingham no solo guarda secretos oscuros, sino también una rica historia de vida cotidiana en tiempos pasados. Número 14. Ruta de escape de El Chapo. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo, estuvo encerrado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande allá por 1995. La vida que vivió dentro de esa cárcel no era tan diferente a la que había vivido afuera. Había habido buena comida, mujeres e incluso voleibol, y tenía al personal y a la dirección de la prisión a sus órdenes, y podía exigir un nivel de comodidad desconocido para la mayoría. Pero cuando el director, que había cumplido todos los caprichos de El Chapo, abandonó la prisión en el año 2000. Las cosas se volvieron mucho menos fáciles para el capo del cartel. En enero de 2001, las leyes en México cambiaron, y la amenaza de extradición a Estados Unidos, junto con el encarcelamiento allí, comenzaba a cobrar importancia. Al día siguiente, El Chapo se escapó de prisión. Hay una historia de que se escondió en un carrito de lavandería, que fue empujado fuera de las instalaciones por un guardia. Pero también existe la creencia de que simplemente salió por la puerta principal. En cuestión de días, estaba de nuevo en el negocio, celebrando reuniones y haciendo tratos. Después de que se ofreciera una recompensa de 8,8 millones de dólares por su aprehensión, finalmente fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2014. Número 13. La bóveda de semillas de Domsday, Noruega. Uno de los lugares más preciados y vigilados del planeta, tiene que ser la bóveda mundial de semillas de Svalbard. Este lugar es un lugar de almacenamiento de todas las semillas de todas las plantas de todo el planeta Tierra. Es nuestro plan de respaldo para la biodiversidad en el futuro. Es algo importante entonces. Ubicada en una isla noruega súper remota en medio de un archipiélago ártico, la bóveda global de semillas tiene como objetivo brindar seguridad contra la pérdida de semillas para la futura producción de alimentos, en caso de guerras, enfermedades, sabotaje, accidentes, mala gestión catastrófica y múltiples otros posibles errores que la gente es propensa a cometer. Fue construido en 2008 con un coste de construcción de unos 8,8 millones de dólares, pero en realidad fue financiado en su totalidad por el gobierno noruego. Los costos operativos son financiados por el Fondo de Cultivos y por la propia Noruega. Es gratis para las personas depositar semillas en la bóveda y aquí es donde los duplicados de todas las semillas que se almacenan en bancos de genes en otras partes del mundo se colocan en un entorno seguro. La bóveda de semillas pretende ser el sistema de respaldo definitivo para el resto de los 1.750 bancos de semillas del mundo. Número 12. El peseto de Borgo. Ahora, en aquella época, siempre mataban a los papas. Habían pasado la mayor parte de sus vidas siendo tan paranoicos que la gente intentaba eliminarlos porque lo eran. En 1277, el Papa Nicolás III hizo construir un pasaje elevado especial para poder moverse entre la ciudad del Vaticano y el Castillo Sant'Angelo, que es un gran castillo en Roma que fue utilizado como fortaleza por los papas durante esa época. Básicamente, es solo un largo corredor que atraviesa el Rion o distrito de Borgo en Roma. Probablemente he pronunciado mal muchas cosas hasta ahora, algo que estoy garantizado que haré durante el resto de este video. El peseto de Borgo mide aproximadamente 800 metros de largo y ha sido utilizado a lo largo de la historia por papas que desean evitar cosas como asesinos y otros personajes malévolos. Se sabe que ha sido utilizado por un par de papas diferentes como medio para escapar de una muerte segura. El Papa Alejandro VI la había utilizado para escapar en 1494, cuando la ciudad estaba siendo invadida por Carlos VIII de Francia. Irónicamente, se le conocía como Carlos el Afable. A pesar de este hábito invasor que suena claramente nada afable, el Papa Clemente VII también lo utilizó para salvar vidas en 1527, durante el saqueo de Roma. Este fue un evento que siguió a la captura de Roma por las tropas amotinadas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Esto resultó en un importante derramamiento de sangre y la masacre de casi toda la Guardia Suiza. Número 11. El mayor paso secreto de drogas. El transporte de material ilegal entre México y Estados Unidos es, en verdad, un negocio muy grande y lucrativo. Las redes de contrabando se han sofisticado enormemente a lo largo de los años. Y con toda la extensa frontera y todos esos inconvenientes, a los delincuentes les ha resultado mucho más fácil llevar sus negocios menos legales a la clandestinidad. Este es uno de los túneles más grandes jamás encontrados que conecta Estados Unidos con México. Va desde Tijuana hasta un almacén en San Diego. El túnel medía 5.500 metros de largo y tenía vías de ferrocarril, así como un sistema de ventilación y suministro de oxígeno. Se utilizó principalmente con fines de tráfico de drogas y se incautaron grandes cantidades de narcóticos cuando se descubrió el túnel. Este es solo uno de varios pasadizos subterráneos elaborados que se han encontrado en los últimos años. Estos túneles son una clara indicación de los esfuerzos y recursos que los carteles de la droga están dispuestos a invertir para asegurar el flujo continuo de sus productos ilícitos a través de la frontera. Además de drogas, estos túneles también podrían ser utilizados para el contrabando de armas, dinero en efectivo y, en algunos casos, incluso personas. La sofisticación de estos túneles demuestra la necesidad de una colaboración internacional más fuerte para combatir el tráfico ilegal y mejorar la seguridad fronteriza. Número 10. Pasajes de escape del castillo de Kolditz. El castillo de Kolditz en Alemania, del siglo XI, se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para albergar a muchos prisioneros de guerra aliados que fueron capturados por los nazis. Era un lugar sombrío y amenazador en el mejor de los casos. Sin embargo, también fue especialmente sombrío durante ese período oscuro de la historia. Durante toda la guerra, de 1939 a 1945, solo 32 prisioneros lograron escapar de sus muros. A pesar de que hubo intentos de fuga casi todos los días durante un período prolongado, los túneles que construyeron los prisioneros de guerra en realidad terminaron causándose problemas entre sí. Y en un momento, hubo seis diferentes en construcción, y como en ese momento no estaban trabajando en colaboración, terminaron socavándose entre sí. Esto dio lugar a un nuevo método y al establecimiento de un comité de fuga internacional para coordinar todos los intentos. Número 9. 21. Justo en plena prohibición en Estados Unidos, se abrió en Manhattan un restaurante ya icónico, el 21 Club. Puede que pareciera un momento un poco loco abrir un establecimiento de este tipo, pero los propietarios estaban decididos a que sus clientes pudieran comprar bebidas alcohólicas, a pesar de la prohibición nacional de tales travesuras. Entonces, el restaurante fue construido con enormes áreas de almacenamiento secreto para guardar el licor ilícito. Este edificio diseñado por el arquitecto tenía todo tipo de elaboradas puertas de camuflaje, puertas giratorias y rampas secretas, que permitían eliminar rápidamente la evidencia del consumo ilegal de alcohol en caso de una redada. Además, los propietarios invirtieron en tecnología de la época para asegurarse de que las bodegas secretas estuvieran bien ocultas y a prueba de cualquier inspección inesperada. El interior del 21 Club no solo era un lugar de reunión para aquellos que buscaban bebidas durante la prohibición, sino que también se convirtió en un punto de encuentro para personalidades influyentes de la época, incluyendo políticos, artistas y empresarios. En su interior todavía hay una bodega escondida que alberga las colecciones privadas de vinos de Richard Nixon y Gerald Ford. Estas colecciones son un testimonio de la importancia y la relevancia histórica del establecimiento a lo largo de los años. Por alguna extraña razón, el 21 Club logró mantenerse operativo y relevante, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y creatividad ante la adversidad de la prohibición. Número 8. Entrada al inframundo. Cuando un monje llamado Francisco de Vergoa escribió sobre un enorme laberinto de ruinas debajo de Mitla en México en 1674, se convirtió en un lugar mítico de inmediato, generando fascinación y misterio a lo largo de los siglos. Pero resultó ser algo muy real, mucho más tangible de lo que la gente pudo haber imaginado en ese entonces. No está confirmado si en realidad se trata o no de la entrada al inframundo, como creían los zapotecas, quienes tenían una mitología rica y compleja alrededor de estos lugares sagrados. Sin embargo, la moderna tecnología de escaneo ha demostrado de manera irrefutable que efectivamente existe una gran red de pasajes y espacios intrincados bajo la superficie. Y es el templo subterráneo de Lioba, un lugar que ha capturado la imaginación de arqueólogos y exploradores. Hoy en día, en ese mismo lugar, se puede encontrar una iglesia católica, símbolo de la mezcla de culturas y creencias que caracteriza a la historia de México. La iglesia se erige sobre los antiguos pasajes, conectando el pasado con el presente de una manera única y significativa. Número 6. Aparecen túneles misteriosos en el Éufrates. El río Éufrates se origina en la actual Turquía y fluye a través de Irak y Siria hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Es el río más largo de esta parte del mundo y, junto con el río Tigris, ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de las naciones de Irak, Siria e Irán, así como de otros lugares. Desde la Edad del Bronce, como puedes imaginar, hay muchas historias relacionadas con el Éufrates. Existe la llamada profecía del río secándose, que señala el fin de los tiempos. Pero si ese tipo de trampa no te hace flotar, entonces puedes verlo como una señal de que el cambio climático está comenzando a causar algunos efectos realmente notables, como las sequías masivas que afectarán a todo el mundo en el verano de 2022. Seguir hablando de ello, pero fue un problema importante y secó mucho muchos cuerpos de agua, revelando una gran cantidad de reliquias perdidas. En este caso, es un poco dudoso lo que realmente se descubrió. Los informes sobre este llamado túnel fueron que estaba expuesto y era extremadamente limitado, y no hay fuentes de noticias genuinas que lo confirmen, sino más bien un tipo y su teléfono contándonos de qué se trataba. Número 5. Castillo de Nahac, Francia. La fortaleza real de Nahac se construyó en el año 1253, durante una época de grandes conflictos y cambios en la región. Esta impresionante estructura de piedra ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha albergado a muchas figuras importantes a lo largo de los siglos. Entonces, ya sabes, este lugar estará lleno de escondites secretos, fantasmas y basura embrujada en general, lo que lo hace aún más fascinante para los visitantes y los amantes de la historia. Es realmente bastante genial y misterioso. Históricamente, el castillo fue fundamental para el control de toda la región, actuando como una fortaleza defensiva y un símbolo de poder. Su posición estratégica en la cima de esta colina lo convirtió en el edificio más dominante de toda la zona, permitiendo una vista panorámica que abarcaba kilómetros a la redonda. Esto no sólo ofrecía una ventaja militar significativa, sino que también demostraba la fuerza y la autoridad de sus ocupantes. Pero lo que realmente buscamos aquí, entre todas estas maravillosas características, es su pasadizo secreto que se esconde dentro de los gruesos muros de piedra. Este pasadizo conecta astutamente la torre principal con la capilla, permitiendo un movimiento discreto y seguro entre estos dos puntos cruciales. Naturalmente, lo más importante es poder pasar de la guerra a la oración sin problemas, sin ningún tipo de detección, ¿sabes? Este ingenioso diseño refleja la dualidad de la vida en el castillo, donde la defensa y la espiritualidad coexistían en un equilibrio delicado. Número 4. Los túneles de Kuchí. Los túneles de Kuchí son en realidad sólo una pequeña parte de la enorme red de pasadizos subterráneos que se extiende bajo casi todo el país de Vietnam. Estos túneles se convirtieron en el centro de las operaciones del Viet Cong durante la 10 ofensiva de la Guerra de Vietnam. Los vietnamitas libraron la guerra desde el subsuelo y pudieron navegar por toda el área dentro de este complejo de túneles. Y esto, combinado con su estilo de guerra de guerrillas, los había hecho casi imposibles de predecir. Los túneles proporcionaban escondites, así como rutas de suministro y comunicaciones, e incluso había hospitales subterráneos y escondites de armas, así como todas las viviendas y almacenes de alimentos. A pesar de su uso extensivo, todavía eran lugares extremadamente difíciles de encontrar. El aire era difícil de respirar, la comida y el agua escaseaban y había plagas de hormigas, serpientes, escorpiones, insectos mortales y, por supuesto, roedores. La malaria fue rápida y los túneles enfermaron gravemente a muchas personas. Pero ahora los turistas pueden ir y posar para fotografías tontas en estos espacios oscuros y embrujados. Número 3. El Área 51. Casi todo el mundo ha oído hablar del Área 51, pero casi nadie ha estado nunca dentro del lugar. Está tan envuelto en mitos e historia y, sin embargo, sigue siendo extremadamente secreto. El Área 51 es una instalación militar secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en medio del desierto en Groom Lake, en el sur de Nevada. A lo largo de las décadas, el Área 51 ha estado en el centro de muchas teorías de conspiración sobre extraterrestres, ovnis y todas esas cosas divertidas. Y a pesar de todas las historias sobre este lugar, lo único que se ha confirmado oficialmente es que esta base se utiliza como instalación de pruebas de vuelo. Desde la década de 1950 ha habido mucha especulación sobre el sitio. Se han producido innumerables avistamientos de ovnis en los alrededores y ahora es una especie de meca para los cazadores de extraterrestres. Fue durante la década de 1980 cuando la mayor teoría de la conspiración realmente ganó fuerza. Cuando un hombre que supuestamente había trabajado en el Área 51, afirmó que el gobierno usaba el sitio para examinar naves espaciales extraterrestres que habían recuperado. Número 2. Pasajes secretos subterráneos. Naturalmente, la instalación militar en sí no es exactamente un lugar acogedor, a pesar de la cantidad de atención no solicitada que recibe. La base está delimitada por postes, vigilada por millones de cámaras de seguridad y cubierta por detectores de movimiento. También está patrullado por guardias que visten de camuflaje. Los devotos los conocen como tipos de camuflaje. Los guardias se niegan a responder preguntas sobre la base o incluso sobre sus empleadores. Al igual que un oscuro contratista conocido como ACOM, se advierte a los intrusos que se utilizará fuerza letal contra ellos. Pero eso no impide que todo tipo de entusiastas de las conspiraciones miren el lugar en Google Earth y descubran todo tipo de cosas fascinantes. Entonces, ¿es esa una entrada secreta al Área 51 que está escondida en la ladera de una montaña cercana? ¿Y por qué ese mismo lugar no aparece en otras imágenes de la zona? La trama se complica ahora, ¿no? Dos pasadizos subterráneos secretos. Si usted y su familia viven en una enorme finca de 50 años de antigüedad, sería extremadamente improbable que no conocieran la historia del edificio y los diversos rincones que contiene. Pero aparentemente, este joven no era un niño curioso y afirma que nadie supo nunca de la vasta red de túneles debajo de la mansión. Al parecer, acababa de encontrarlos y, he aquí, tomó muchas fotografías y luego vendió su historia a los tabloides. Como si fuera incluso interesante en primer lugar, afirma que los pasillos fueron utilizados por los sirvientes en el pasado, ya que así sería más rápido llegar a las diferentes partes de la casa, o simplemente no se les permitía estar en los pasillos reales. Número 1. Túnel secreto de Corea del Norte. En 1953, tras la firma del Acuerdo de Armisticio Coreano entre Corea del Norte, China y las Naciones Unidas, se estableció una zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta área fue destinada y diseñada para actuar como zona de amortiguamiento entre las dos naciones y también sirve como línea intermedia para dividir la península de Corea. La zona desmilitarizada, o DMZ, como se la conoce, tiene 160 millas de largo y 2 millas y media de ancho en esta área. Básicamente está prohibido que cualquiera entre. Se utiliza como punto de encuentro para funcionarios de alto rango de cada lado de la frontera, pero nadie más puede ingresar a esta área altamente restringida. Las reuniones para las negociaciones tienen lugar en la pequeña zona de seguridad conjunta, ubicada cerca del extremo occidental de la DMZ, y todo es un foco de tensión. A pesar de que se supone que es completamente neutral, y ha habido incidentes en los que ha habido bajas, tanto militares como civiles, de ambos lados de la barrera, las áreas inmediatamente alrededor de la DMZ son importantes en ambos lados. Cada nación mantiene lo que se conoce como aldeas de paz, a la vista de cada uno de los lados de la DMZ. Estos lugares en ambos lados fueron creados para parecer lujosos, al mismo tiempo que enfatizaban un tipo de estilo de vida que era básicamente falso, y solo para mostrar, sin mencionar algo inaudito en cualquiera de las naciones durante la década de 1950, cuando se establecieron. Siguen siendo hasta el día de hoy áreas donde la apariencia es lo más importante para mantener una presencia visual en el patio trasero de la oposición, siendo la idea principal. Una especie de internacional, en el que hay mucho en juego, para mantenerse al día con los vecinos. Nos vemos en el próximo video.